bueno amigos cómo andan espero que muy bien en este vídeo les quiero contar y demostrar qué es lo que pasa cuando nosotros medimos en smart con un loop analógico o con el loop interno que trae la posibilidad del smart a partir del 7.3 estas son las conexiones que yo voy a usar tengo mi loop analógico tengo mi entrada de micrófono que es la salida de la consola esta salida de la consola va a ingresar acá y esta es la salida del ruido rosa que está ingresando a la consola vaya al canal 1 se procesa el canal 1 y sale por el máster y de ahí regresa a mi interfaz que es una app y digital de dos canales y de ahí vamos al smart bien teniendo en cuenta esas conexiones vamos a ir a la configuración esta es mi apoyo y mi interfaz a 96 kilohertz porque la consola trabaja 96 kilohertz también y acá vamos a crear dos funciones de transferencia una digital vamos a llamarla que el canal de medición sea el l que es el canal 1 y que la referencia sea el generador interno del smart ahora el análogo le vamos a decir que tome la referencia del canal l también perdón que tome la medición del canal l y que tome la referencia del canal r perfecto acá los tenemos a los dos voy a aprenderlos fíjense que no estoy sincronizado no le di al fan delay y ambas gráficas están retrasadas una más que la otra la analógica obviamente están menos retrasadas voy a sincronizar a las dos y ya vemos que la digital me da 25 como a 0 8 milisegundos mientras que la analógica me da 0,71 milisegundos cuál está bien y cuál está mal si vemos la magnitud están exactamente iguales si vemos la fase hay una leve diferencia acá en 20 hertz que ni siquiera medimos 20 hertz cuando hacemos un ajuste de sonido o muy 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 pocas veces el sistema rinde hasta 20 hertz y la respuesta al impulso que están prácticamente iguales se podría decir hay una leve diferencia ahí y y este como el análogo como que fluctúa un poco lo ven mínimo y este se queda más estable este es el digital entonces lo que quiero que quede claro si vemos acá que esto es lo que usamos para hacer nuestro ajuste de sistema no hay gran diferencia entonces cualquiera de las dos es súper valida para hacer un ajuste de sistema de sonido ahora si ustedes quieren saber el tiempo real de llegada del sonido desde que sale de tu interfaz pasa por todo el proceso de consola procesador amplificador bocinas aire y llega a tu micrófono ok entonces está el loop analógico es el que necesitas usar porque te interesa saber precisamente cuánto tiempo se demora la señal en llegar a tu micrófono nuevamente en mi caso por ejemplo si estoy midiendo la consola perfecto me interesa saber que esta consola tiene 0,71 milisegundos de retraso y es un dato que yo quiero saber específicamente que yo quiero decir ok cuánto tarda mi señal en pasar por tal lugar listo perfecto hacemos analógico ahora cuando estamos haciendo una medición de ajuste de sistemas donde tenemos p y su lo que nosotros queremos ajustar es en tiempo el cruce del p y el sub pero si yo me sincronizó el fine delay a esta fuente que me da 25 milisegundos por dar un ejemplo y la otra fuente me da 30 milisegundos la diferencia es de 5 milisegundos bien en el punto de cruce entonces simplemente tengo que empatar esos 5 milisegundos para que todo esté en orden no importa que el valor este 25 milisegundos no sea real porque en ese caso a mí no me importa porque así sea real o no sea real si yo mido con un analógico y me dice que estoy a realmente a 10 milisegundos y el otro a 15 mil segundos pero con el loop digital me dice 25 y 30 al final de cuentas en lo mismo al resultado que nosotros vamos a llegar es al mismo pero ya les digo si ustedes necesitan saber cuál es el tiempo de arriba real por una cuestión necesaria entonces tienen que hacer el loop analógico si van a gustar un pea sub front field todo no importa porque ustedes están midiendo con lo mismo su parte su cero va a ser cuando se referencien a un sistema de sonido todo lo demás va a tener la misma latencia bien la misma latencia de base digo después de esa base todos tienen la misma latencia de base y cada cual después les va a dar el resultado de su distancia es muy simple entonces pueden usar cualquiera de las dos siempre y cuando sepan realmente lo que ustedes están buscando lo que ustedes quieran medir pero vuelvo a lo si vemos las gráficas no hay diferencia entre uno y otro pueden usar cualquiera de las dos bien listo vídeo cortito espero que sí y que haya sido de utilidad como configuran seguramente me van a preguntar el ruido interno en general tienen que tener activada esta opción bien y tienen que tener la versión del smart 7.3 en adelante en la 7.2 no está esta opción así que no lo intenten tienen que activar principalmente esta función y obviamente tienen que estar en ioconfig y en el generador lo tienen que activar ok tiene que activar su interfaz y en output tienen que tener su interfaz y acá lo tienen que ajustar como lo acabo de hacer yo en referencia van a poner el generador listo nos vemos y y y y y Gracias por ver el video.